¡Hey! Hoy traigo una entrevista exclusiva. ¿Saben dónde vine a estar? Vine a buscar el doctor, el odontólogo de los famosos en Honduras. Lo vamos a entrevistar, me voy a ir a meter a su consultorio y le vamos a hacer las preguntas, que nos cuente de todo. ¿Quiénes vienen aquí? ¡Síganme! ¡Ay, hola Holguita! ¡Buenas tardes! ¡Hey, doctor! ¡Buenas tardes! ¿Cómo está? ¿Cómo está, Miguel? Mucho gusto, bienvenido. Marco Garay, aquí estamos. Me vine a meter aquí para averiguar una cosa. Usted, el odontólogo más famoso de Honduras. ¿Ah, sí? Así dice, porque dice que usted atiende solo celebridades de Honduras. Bueno, bienvenido. Oígame, pero yo no me imagino que aquí era tan sofisticado. ¡Me encanta! ¡Wow! ¿Tiene equipo súper moderno, doctor? Hay que tener los mejores recursos a favor de nuestros pacientes y de esas le podemos dar una mejor atención. Sí, totalmente. Ya veo yo que sí aquí. Bonito, bonito. Realmente hubo un dentista famoso que atiende solo famosos. Tenía que estar en un lugar muy bonito. ¡Claro que sí! Y atender con calidad a nuestros pacientes. Ese es un trato humano y de calidad. Deja el que nos lo queremos. No, yo sé. Y usted es muy popular. Bueno. En la política, en el gremio de los odontólogos y ahora en los famosos. El doctor Marco Garay es el presidente del Colegio de Odontólogos de Honduras. Cuénteme esa experiencia. Ah, pues el año pasado estuvimos en una jornada muy intensa, en una fiesta democrática en el colegio, muy bonito, donde participamos tres grupos, tres planillas y realmente vivimos una fiesta en el colegio. Fue una fiesta democrática. Bien gremial, bonito. Bien gremial, bien bonito. Vino gente de todo el país. Nos saludamos con amigos, con colegas que nos habíamos graduado en aulas universitarias, compañeros de otras generaciones. Entonces fue un día para compartir, en realidad, con todos nuestros colegas. ¿La popularidad suya lo llevó a ser presidente del colegio? La popularidad y el trabajo. También. Porque con el equipo que yo trabajé, en el plan estratégico para poder participar en estas elecciones, pues llevamos a cabo un trabajo ordenado. Y al final de la jornada, pues los resultados fueron efectivos. Ha sido la votación más concurrida en la historia del colegio. Y eso es bueno para el colegio porque de esa manera más colegas se acercan al colegio y se acaba la apatía en la mayoría de nuestros colegas. Doctor, con eso ya no lo vamos a quitar más tiempo. Pero, por ejemplo, los odontólogos también tienen su dentadura bien bonita. ¿Qué le recomienda a la gente para tener un bonito diente? Bueno, en primer lugar, como recomendamos nosotros, los expertos en la materia, visitar a su odontólogo por lo menos dos veces al año. Así que lo invito, Miguel. Tengo que venir. Ya me dijo, me dio la boca ahí. A ver, no puedo venir aquí. Después, en los premios estos vamos a ir con boca nueva. Sí, por lo menos visitar a su odontólogo dos veces al año, como le dije anteriormente. El cepillado diario, eso es importante. El juague y lo de tal. Sí, yo le decía a la gente, porque mucha gente, es que ese mes es difícil llevar el cepillo a la oficina. Ok, hacerlo bien en la mañanita y hacerlo bien en la noche. Por lo menos dos tiempos bien hechos y de esa manera nosotros podemos tener una salud bucal, pues, aceptable. Bueno, hemos estado con el doctor Marco Garay, el actual presidente del Colegio de Odontólogos de Honduras. Además, es considerado el odontólogo de los famosos. Ya vio cuántos famosos estuvieron aquí y los que van a venir, porque realmente aquel ambiente es cinco estrellas. Realmente, gracias. Así es. Marco, muchas gracias. Miguel, un placer saludarle. Muchas gracias, los felicito por los cuadros. Y bienvenido. Usted, dígame, ¿lo anoto ya en la agenda? Anoto en la agenda para que ya yo venga a arreglarme los dientes. Ok, perfecto, Miguel. Entonces, nos vamos a ver la primera semana de febrero. Ahí está, güey. ¿Le parece? Vaya, pues. Bueno, me voy, niños. Hoy, él ha estado en el mundo de la odontología.